Hola a todos, yo soy Lazy y bienvenidos de vuelta a Biteshark. Ahora, han pasado tantas cosas que ya ni siquiera recuerdo qué es lo que está sucediendo. Ah, ahora lo recuerdo, estamos a punto de morir. Miren, no tenemos nada para recuperarnos y tenemos la vida completamente vacía. Entonces, cualquier disparo nos va a matar instantáneamente. Ahora, lo que sí recuerdo es que habíamos recuperado, habíamos recuperado el oxígeno de este lugar. Entonces, por lo menos no vamos a morir ahogados. Oh no, vamos a morir de un delicioso plomazo. Estoy seguro que va a haber algún idiota aquí, cerca, para destruir el poco aliento de vida que nos queda, muchachos. Entonces, tenemos que recuperarnos cuanto antes. ¿Y dónde vamos a conseguir algo para recuperarnos? No tengo la menor idea, porque tampoco tenemos dinero. Bueno, ya nos mataron, pero era con lo que ya contábamos. Ya contábamos con eso, ya tenemos más vida, muchachos. Más vida, más que nunca. Ahora, llenos de vida y de esperanzas. Tenemos que cuidar de que no nos vuelvan a matar de la misma forma. Ahí está, ahí está. Ah, esta vez no me mataron de la misma forma. Uy, oh no, sí me van a matar de la misma forma. ¿Demones? ¿Dónde está este desgraciado? Uh, 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 uh. Oh, uh, ¿vieron eso? Uy, no, no vean eso. Oh. Ok, esto se está poniendo muy difícilito, muchachos. Nos están matando, queda tres segundos. Pero es porque no tenemos vida, muchachos. Una vez consiguiendo vidas, todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque ya vimos que estamos repletos de estúpidos. Estúpidos, estúpidos, estúpidos por todo lo... Uy, uy. Uy, señor, señor, usted me debe de ayudar, señor. Oh, no, idiota, a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Uh, tú me vas a ayudar. A que no me mates. En lo que yo vengo aquí... Y... Compro un montón de estos. Todos los que pueda. Oh, sí, señor, miren eso. Ya le dimos la vuelta a todos, muchachos. Estamos de vuelta en el juego. Ok, ¿qué fue el idiota que me mató la última vez? Ok, no importa. No importa. Ahora necesitamos bajar a las muchachas, pero no tenemos dinero. Bueno, tenemos a Big Daddy, lo cual es una gran ayuda, espero. Uy, aquí era para comprar bajar a las muchachas. Qué lástima que no podemos comprar ni un maldito chicle. Ok, no pasa nada. Uh, mira, hay un estúpido. Si no nos ve, tal vez le podamos disparar por la espalda. De la manera más cobarde. Oh, no, en la cara. Uh, lo electrocutamos, muchachos. No me gusta gastar mil balas especiales. Uy, ¿qué es esto en el piso? Una pistola, que bien. Ok. Tenemos una bala. Perfecto. Más que suficiente para matar a lo que sea que se mueva. Espero. En verdad, necesitamos bajar a los muchachos. No eres que exigues tanta resistencia a los métodos tradicionales de separar a un hombre de su alma. No eres de la CIA, ¿verdad? Perteneces a Atlas. Esa dichosa cucaracha a la que no logro exterminar. No te preocupes. Es simple cuestión de tiempo que acabe encontrando el veneno adecuado. Oh, aparentemente solo por un tiempo que me sigue. Ahora, si se lo vuelve a lanzar, me vuelve a corretear. Sí, un bueno. Ahora, vamos a ver esto. Vamos a esperar a que hable. Una gran cadena de la industria que nos une. Pero únicamente cuando luchamos en nuestro propio interés, la cadena tira de la sociedad en la dirección correcta. La cadena es demasiado poderosa y demasiado misteriosa para que ningún gobierno la guíe. Cualquiera que diga lo contrario, o te ha metido la mano en el bolsillo, o te ha puesto una pistola en la cabeza. Sí, sí. Sí, eso que tú dices. Eso es lo que tú dices. Por supuesto, los chicos de los laboratorios de Ryan pueden hacerlo a prueba de piratas, pero eso no significa que no vayamos a piratearlo. Pablo Navarro, quien es idiota, no tengo la menor idea. Un hacker, por lo visto. Y aparentemente Andrew Ryan, el creador de este lugar, no le cae bien Atlas. Uy, ya casi llegamos con Ryan, muchachos. Tragaperras. Tragaperras. Oh, quiero apostar. No, no tengo dinero ni siquiera para apostar. No tengo dinero para nada, soy un maldito pobretón. Ok. Uh, uh. Ah, no, sí, estamos bien. Ok. Ok. Necesitamos conseguir balas cuanto antes. No debí haber gastado todo absolutamente en puras, ah. Y miren. Ok. Uy, 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 recoger. Uy, no, me van a matar. Oh, no. El vandalismo es un crimen grave. Oh, no. No sabía que eso iba a pasar. Son paresitos. Púdrete. Oh, no, ya no tengo balas. Oh, de por si no tenía balas. Demonios. Vámonos de aquí. Oh, no. Corre. 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 Ah, corre. Peor error de mi vida. El peor error de mi vida. Porque esperemos que aquí no nos jodan. Ah, tengo una idea. Vamos a hackearlo. Sí, señor. Y así ya tenemos un amiguito. Oh, sí, señor. Soy un genio. Ah, muy bien. Ahora es un lacayo nuestro. Y si viene otro, lo voy a volver a hacer. Ah, sí. No. No hay de... Ok. Muy bien. No, no. Piratea a los idiota. Ok. Pirateémoslo. Muy bien. Muy bien. Ahora ya tenemos dos robotsitos. Todo está fluyendo a nuestro favor, Uyayas. Todo está fluyendo a nuestro favor. Entonces. Tenemos más posibilidades de sobrevivir a esta catástrofe. Sí sé pronunciar cosas. Tengo la peor dicción que existe en el universo. Arrastró demasiado la lengua. Ahora. Vamos a recuperar esto porque... Ya lo rompimos. Uy. Eso también lo podíamos agarrar, pero ya sabemos lo que significa. Entonces. No, 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 no. No me parece. Sí, miren. Qué buena música. Sí, señor. Esto le hace falta un poco de alegría. Un poco de ánimos. Y qué mejor que música para encender los ánimos. Qué demonios. Qué demonios. Qué demonios. Qué demonios. Y miren. Ok, tengo una idea. Ok. Acabamos de agarrar el gorrón. O sea, una rata. Que quiere decir que cada vez que busquemos tenemos una posibilidad de volver a buscar. Y tal vez nos salgan mejores cosas. Entonces. Es el que he decidido agarrar. Uy, no. No, se nos fue. No, malditos desgraciados. Rapture Metro. Ok. ¿Y esto qué significa, señor? ¿Qué significa esa mascarita que está subiendo de un splicer? ¿Qué significa? Sundercoin. Ok. En otro tiempo se podía oír algo de frente en la radio. El artista tiene el deber de seducir el oído y delitar el espíritu. Así que adiós a esos dos fanfarrones y hola a una venada con Sunder. Todos están peleando. Todos están peleando. Los dos veces que no he visto señal alguna venida real por aquí. A ver si no eres más que otro azbenedizo. O quizá algo más delicioso. Delicioso. ¡Uh! 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 ¡Ahí estás! ¡Júrate! No lo pongas más difícil, lajo. ¡Bien, Bencho! ¿Dónde has estudiado? ¡Quieres cardo! ¡Da la cara! ¡Uy! 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 ¡Au! ¡Uy! 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 ¡Dímelo a la cara! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué maldita sea! ¡Dejen de asustarme, maldita sea! Órganos placer de dañina. ¿Eso de qué me sirve? Ok. Dos dólares. Dos dólares. Dos dólares a la vez nos vamos a hacer millonarios. ¡Uy! Muy bien. ¿Alguien más? ¡Ah! ¡Tú! Dos dólares. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Fuerce! Puedo poner el vinagre de malta que lleva este. Llevo tanto tiempo esperando que llegue algo suculento a este lugar. Pero no pasan más que paletos y paludos Pero que modales tengo Pasa, pasas Undercoin te aguarda en el salón de la flota Ok Ok Basta de estupideces Pongamos la gramola Oh si Todo se ha puesto mucho mejor ahora Y de donde salieron estas cosas Esto no estaba antes Demonios Uy si quiero romper eso pero no debo Me va a salir muchísimo más contraproducente Ok piensa piensa Que podemos utilizar Que no sean las balas super divertidas Tengo ocho de estas bueno Está bien El resto del dinero lo voy a gastar En balas Que maldito yo vi eso Uy pudiéramos apostarlo muchachos No, no Concéntrate Ok Vamos a piratear Uy si Oh no nos alcanza Tenemos solo 15 dólares Necesitamos seguir matando muchachos Matando Uy 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 Oh miren que maravillas Miren un directorio Bienvenido Nadie me llama polilla Nadie me llama polilla Algunos brillan como galaxias Pero otros Otros se queman como una polilla en la llama Escucho una cámara Escucho una cámara Uy Ahí está Ok Esta va a ser una de nuestras mejores aliadas Muy bien Ya la hemos hackeado Uy Si Miren esto muchachos Un botiquín gratis Alguien no lo recogió Uy Uy Registremos Uy Estúpida rata Saca cosas mejores Ok Ok Tengo una de estas Estas Es mi mejor amiga Porque no tiene balas Uy Dólares Si No No necesita balas Uy 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 Están peleando entre ellos Uy Uy Toma eso Ven a la tienda de discos Te demostraré lo que opino de tu Cling 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 ¿Qué rayos dijeron? Ok Ok No importa Solo escuché Cling 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 Nada importante Viene con Cling 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 Uh 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 Buscar ¿Dónde? ¿Tú? ¿Tú buscas? Uy Cuatro dólares Dámelos Ok Ahorita Lo que más nos hace falta Son dólares Me hayan que beber eso Uh Sí Cadáveres Eso sí me agrada Ok Vamos a ver por aquí Uy No Uy No Uy Sí Miren ese trasero Guau Guau Porque sale sangre Son humanos De verdad Son unos niños De verdad Vaya Interesante ¿Y por qué quedaron Hechos piedra? No tiene sentido Para mí Pero lo tomo No me gustaría Pelear contra ellos No me voy a destilar Qué padre Fileta a usar Muy bien Agua podrida Porque el agua Se pudre No se ensucia No se llena El lodo Se pudre ¿Ustedes no sabían Que se pudría? Bueno Pues se pudre Ok Ay estúpida cosa Me asustó Atarium Atrium Sí Atrium Sí se lee Uy Uy Pensé que era una cámara Estoy con los pelos de punta Muchachos Estoy muy Muy a la defensiva Pienso yo ¿Qué es esto? Eh miren Vamos a escuchar Es la segunda vez Esta semana Desde que mi cara quedó Este imán me arregló Pero no me iba a lo mismo Te dieron Plankton Pasar tanto tiempo Sola le da una ocasión De pensar ¿Quién podría odiarme Tanto para destrozarme así? ¿Qué les he hecho? Sigo pensando En todos esos bandidos Y terroristas Que Ryan tiene Encerrados en la plaza Polo Y me pongo furiosa A veces casi no puedo respirar Ojalá pudiera plantarles cara Hacerles ver Lo que me han hecho Como me están arruinando La vida Arruinando Raptor Quizá Me sentiría mejor Ok Muy bien Muy bien Todo va de acuerdo A nuestros planes Muchachos Ahora Necesitamos comprar balas Pero de comprar balas ¿Cuáles serían Las mejores balas De comprar? No lo sé No sé si compro Balas de pistola O de metralleta Yo creo que de pistola Porque es más exacto Sí El resto Es Como que las balas De metralleta Sí Son efectivas Sí Pero también Se desperdician Demasiado Pienso yo Ahora Escuchemos esto En lo referente Pero dices palabras Por un pozo Que tienes en la cara Muy interesante Muy interesante ¿Cómo se te ha ocurrido Pensar que podrían reunirme Ahora con mi público Cuando estoy en pleno Los preparativos Increíble ¿Cómo hablan? Me van a echar Increíble Ok Ok De alguna forma Debo de llegar allá Ahora esto no se abre Pero pudiéramos intentar romperlo Con esto Ah si se rompe Ah no se rompe Me mintieron Malditos Uy por favor Ten dinero Uy por favor Ten dinero No tienen dinero Malditos pobres Desgraciados Ok Finalmente Maldita sea Sabía que esto Tenía algo que ver Sería bastante sospechoso ¿Qué rayos? Fúrese 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 Sí Como de costumbre No me sirvo ni nada Ok Dinero Oh más dinero Sí Ok Nos vamos muchachos Nos vamos Oh nos vamos Ah si Picando el gran botón verde Sí sentido Muy bien Muy bien Escapemos de este lugar Corripilante Oh si Ten Ten Silencio Ok Ok Rirado Lo debería matar Ok No Aparentemente tenemos a otro de mente Muy bien Ok, aparentemente tengo que fotografiar al muerto Muy bien, hagámoslo Yo no sé Yo creo que si pudiera Por lo menos un buen rato Oh, Fitzpatrick, muy bien Ahora ve al atrio y pon su foto en mi obra maestra Y así dará comienzo nuestra colaboración Claro Ellos son Oh, piso Piso Qué desgraciados Fúrense Ok, son dos Es el pequeño gran problema Oh Ok Ok, aquí vamos Pum Pum Uy, ok Vamos a hackear De la manera más veloz posible Ok, una menos Va la otra Listongo Ya tenemos a las dos de nuestro lado Oh Eso estuvo demasiado cerca muchachos Demasiado cerca Uy, miren Mira, tiembos Bien Que nos van a dar Dos botiquines Oh, sí señor Sí señor Ok Ok Entonces Tenemos que ir al atrio A poner Las cosas Deja de llamarme polilla Maldita sea Ok 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 Tienes problemas Bueno, me da razón Me recuerda a Dalí Una vez vi una entrevista De Dalí Y a que te habla así Ni en las joyas Ni en la litografía En la cosmogonía Cuadrítico Mi obra maestra Adelante No temas Tócalo Bueno, ya Ok Obra maestra de Coen Ok, aparentemente Los asesina Miren toda la sangre Y luego los llena como de yeso O algo Algo por el estilo ¿Qué? Qué cosa horrible Hace Y ahí tenemos a Mitch Patrick Liberado de sus propios Decentos y manías Y ahora las maravillosas noticias Esto no es más que el momento De la concesión Fuera En este lugar Se encuentran Tres hombres Todos ellos Antiguos discípulos míos Todos ellos Tienen algo en común La traición Encuéntralos Pequeña polilla Se inmortaliza Su mortalidad En mi cuadrítico Me voy a llamar polilla Y le voy a botar el tercero Sí, bueno Oh, oh Bueno Independientemente muchachos Este de aquí Una obra maestra Una obra maestra Como este video Muchachos Que se acaba de acabar Entonces no me queda Más que decirles Muchas gracias por ver Yo soy Lazo Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias!